Si, dile amor, vos tienes genial Dime mi amor, ¿por qué te alejas de mi vida sin explicación? Dime qué pasó Dime, he perdido tus caricias Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Cuéntame, ¿por qué motivo me has dejado? No sé qué hacer, ya no sé qué hacer Dime, he perdido tus caricias 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 No puedo más No puedo más Necesito tu cariño Quiero abandonar Esta soledad Quiero saber Si tu amor es todavía El que yo soñé Si, uno va sin jockey Se quedó ahí Agarró Uy, que pasó Que le vino Entra la ambulancia ¿No? Es el pechadín Para mirar el medio La que viene poniendo El pechadín Es el pechadín Es el pechadín Sí, es la nuestra La delante No, no, no Jala, le voy pa' dentro Mirá, ve mucho la bola Mirá, mirá Va en el canal Y no tiene jockey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? de entrar a la ambulancia, ¿no? Mirá, mirá, va en el gancho y no tiene jockey Dime por qué me prometiste tantas cosas que jamás tendré También decías que me amabas, solo me engañé ¿Quién viene primero? Pareciera que venían adelante los de acá afuera Dime por qué me prometiste Dime por qué me prometiste Dime por qué me prometiste Pareciera que venían adelante los de acá afuera ¿Cómo? Pareciera que venían adelante los de acá afuera No, de Molina viene primero Saludos de Molina Y sufriaba en ti mi vida Dime por qué fue Y por favor Estoy echándote de menos Dime algo mi amor Necesito estar contigo Solo suicio Una bala ese Vamos Catrito Vamos Catrito Una bala ese A ver si arranca Vamos Catrito Vamos Catrito No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No puedo decirte que no funcionó ¿Puede los dos por ser tan caprichosos? Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la... Mucha tierra ahí, no tiraron agua Mucha tierra ahí, no tiraron agua Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Vienen juntitos che Oh, está justo de chocar todo y se quiere chocar todo el mundo ¿Qué número tenía? 6 Ah, viene del lado del moro Viene los teros, los que hacen los teros che ¿Viste los teros? ¿Qué número tenía? 6 Ah, viene del lado del moro ¿Vean los teros? ¿Qué hacen los teros che? ¿Viste los teros? ¡Vámonos mielos! Mola salió con la fruitina Mola salió con la fruitina ¡Vámonos! CC por Antarctica Films Argentina